¡Ahora se llega ese momento! Sí, se llegó el momento. ¿De qué es el momento? De ver las cámaras de Metra porque queremos saber cómo está el tránsito y es que estoy segura que muchos están esperando para poder planificar cuáles son las rutas que van a tomar para llegar a su tránsito. Y hoy que no ha estado lloviendo, por lo menos ahorita en el mediodía, eso puede aliviar los accidentes de tránsito. Pero bueno, le hacemos el pase a nuestra compañera Jacqueline Blanco, pero antes le preguntamos, Jacqueline, hoy es el Día Internacional del Beso, del primer beso. ¿Te recuerdas tú eso antes que nos des el panorama del tránsito? Hola chicos, muy buena tarde. La verdad que sí me recuerdo. ¡Ah, muy bien! Y aunque no me lo crean, mi primer beso fue a los 17 años. ¡Qué raro! Y no fue tan agradable. No fue tan agradable, la verdad. A veces uno no tiene como la experiencia, uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Lo que no me gustó de mi primer beso fue de que mi pareja, que en ese momento nos habíamos hecho novios, tenía mal aliento. Fue muy desagradable, la verdad, muy desagradable. Mejor ni recordar. Nos está viendo ahora en televisión. No, espero que no. No digas el nombre. Espero que no. No supe más de él. Pero bueno, vamos a dejar ese tema muy aparte, si no me van a regañar. No, vamos a hablar del tránsito, de verdad. Y es muy bueno de que a esta hora de la tarde puedan estar bien actualizados cuál es la situación, principalmente ya que hemos notado cómo en horas de la tarde viene a cambiar por completo la circulación vehicular. Nos vamos a enfocar precisamente en esta videocámara para que usted pueda tomar en cuenta cómo se mantiene el Boulevard Liberación en ambos sentidos, tanto Oriente como Occidente. Y es que ha sido bastante notable la carga vehicular que ya ha ido incrementando hacia el sentido occidente. Vea usted cómo se mantiene la lentitud. Ya prácticamente en la salida del viaducto del Obelisco es donde se mantiene esta fuerte afluencia vehicular que usted está visualizando. Incluso ya está generando también congestionamiento sobre la avenida Las Américas de la zona 14. Mucha paciencia, mucha precaución también a las personas que vayan a desplazarse en este trayecto. En el paso a desnivel de Tecumumán es donde ya inicia a liberarse un poco más la carga vehicular. Incluso también el ingreso hacia la séptima avenida en la zona 13 es donde presenta cierta lentitud. Al momento así es como se mantiene el Boulevard Liberación. Esto en la zona 13, zona 9 hacia el fondo como se logra visualizar. Circulación bastante aceptable. Hay que tener mucha paciencia en este día. Martes, martes 23 de mayo. Así es como le brindamos la información del tránsito aquí en TN23. Y es que alguna de las novedades que incluso ya se estuvo informando fue Samuel Orozco quien informó con respecto a una fuerte colisión en el Boulevard La Pedrera y 20 calles. Esto en la zona 6. Lamentablemente en este caso sí reportaron de tres personas heridas incluyendo una menor de edad. Hay que conducir con mucha precaución y eso de que no hay asfalto mojado también en algunos casos. Este tipo de accidentes se da la inobservancia a las señales de tránsito. Incluso puede hacer de que alguno de los conductores utilizaba el teléfono celular. Realmente es una de las distracciones que viene a provocar este tipo de accidentes. Así que hacemos el llamado a todos los conductores. Que por favor tengan mucha precaución. Respeten las señales de tránsito. Hay que utilizar el cinturón de seguridad. No hablar por teléfono celular. Realmente son muchas las recomendaciones que nosotros podemos darle para poder evitar este tipo de accidentes. Ahora nos trasladamos hacia el sector de la zona 11. Observando la incorporación hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Afluencia vehicular bastante aceptable. Veo cómo transitan los vehículos. Pero sí más adelante aproximadamente entre la 26 y 25 calle. Con dirección hacia el sur. Hay mucha lentitud. Se libera aproximadamente en la 37 calle. Ya jurisdicción de Villanueva. Así que esta es una ruta principal. Ruta muy transitada. La cual a esta hora ya presenta bastante lentitud. E incluso conforme pasa la tarde también viene a provocar cierto congestionamento. O ya ha sido bastante notable en el sector de la avenida Bolívar en la zona 13. También leve afluencia vehicular. Se ha logrado observar sobre la avenida Bolívar del lado de la zona 8. A la incorporación hacia el sector de la zona 1. Así que hay que tener mucha paciencia. Es una de las rutas principales. Las cuales ya ha sido bastante notable. Cómo ha ido incrementando el congestionamiento en este trayecto. Por ejemplo estamos precisamente ubicados en el trébol. Recuerde esto divide zona 8, zona 3, zona 11 y zona 12. Una ruta muy transitada. Ya conforme pasan los minutos ha ido incrementando el congestionamiento en muchas zonas. Pero ahora bien nos vamos a enfocar en otra de las videocámaras. Y así usted pueda tener bien la información. Una información amplia con respecto a la circulación vehicular. Ubicados ahora sobre el anillo periférico y calzada Roosevelt. Con sentido hacia el norte es donde presenta mayor afluencia vehicular. Ya bastante lentitud en todo el trayecto del anillo periférico del lado de la zona 11 hacia el sector norte. Así es como transitan los vehículos de una forma lenta por supuesto. Ya más adelante por donde se encuentra siempre sobre el anillo periférico y calzada San Juan. Es donde ya viene a liberarse también esta carga vehicular que se logra observar. Incluso también esto o esta lentitud también es debido también a la incorporación hacia el sector de la calzada Roosevelt Occidente. Tomando en cuenta también que a esta hora ya se encuentran diferentes carriles reversibles implementados a partir de las 16.30 horas. Para que pueda tomar en cuenta esta información. También hace unos minutos o varios minutos se reportó en el gancho del metro norte de un transporte pesado con desperfectos mecánicos. Y provocó mucha afluencia vehicular sobre la calzada La Paz, zona 17. Mucha paciencia a las personas que vayan a transitar en este sector. Ya nos han confirmado que este vehículo de transporte pesado ya fue retirado de la vía pública. Y también recordando que la restricción del transporte pesado inicia a partir de las 16.30 horas para las 9 de la noche. Así que este es el horario de restricción que se tiene con el transporte pesado. Por favor a los conductores de este tipo de transporte siempre hay que respetar este horario. Recuerda al momento de haber circulación a esta hora el transporte pesado ya viene a generar aún más fuerte afluencia vehicular. Pero ahora vamos a visualizar la calzada Roosevelt también en la quinta avenida, zona 7 y zona 11. Así es como se mantiene la movilidad vehicular bastante aceptable. Tomando en cuenta que a esta hora normalmente suele incrementar el congestionamiento que transita hacia el occidente. Tanto de la calzada Roosevelt como la calzada San Juan ya se ha visto con circulación lenta. En todo este trayecto es como se mantiene cierta lentitud y también agentes motorizados de la PMT quienes se encuentran monitoreando constantemente las diferentes zonas de la ciudad capital para verificar si existiera algún obstáculo en la vía pública poder retirarlo de inmediato ya que ante estas situaciones también viene a generar ciertos inconvenientes. Usted puede observar cómo se mantiene el congestionamiento sobre la calzada Roosevelt. En el momento no presenta inconvenientes pero más adelante o más tarde sí se estará viendo cómo irá incrementando como es la calzada Roosevelt, ruta al Atlántico, ruta al Pacífico que son una de las rutas las cuales mantienen mayor movimiento vehicular e incluso también ruta al Salvador. Así que mucha precaución por favor. Y también ya que en horas de la noche probablemente hayan lluvias. Así que hay que conducir aún más con mucha precaución ya que cuando hay lluvia también viene a incrementar la estadística de accidentes de tránsito. Así que no lo olvide siempre cuide su vida, cuide la vida de los demás. Somos la PMT en todo. Recordándole también que sea muy o que tenga mucha precaución al momento de conducir por favor. Y desde ya también que tenga una excelente tarde y una feliz noche.